Hey monas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de LOL Estamos con Schneider pero él todavía no volvió del baño Vamos a ver si está ¿Sneider estás? ¿Sneider no está? Vale, vamos a elegir esto Estoy con Nautilus, vamos a ir ADC con Schneider Espero Espero, aquí no tengo... Vaya por dios No se me mueve el personaje Ah Si, el pin, ¿saben? ¿Sneider estás? ¿Sneider? ¿Sneider? Hola chicos, ¿cómo están? Eso, muy bien, excelente ¿Qué? ¿Tanto te urgías, Schneider, ir al baño? Madre mía A ver qué hace este Que esto nada en el aire, Schneider, es único Garen Top, cabrón Garen Top, cabrón Garen Top le dice Garen Top le dice No sé No sé Voy a... ¿Tú te pusiste una runa? ¿O la puso el Garen ahí? Vale, sí, ya sé, ya sé, ya vi, ya vi, ya vi, ven aquí No te vayas Perdón Ahí está Ven aquí, Schneider, eh No te vayas Igual me la están poniendo demasiado fuerte y refiero empezar Bueno, Schneider, eh ¡Bueno, Schneider! ¡Bueno, Schneider! ¿Y eso? Así empezamos, eh Chicos El mejor personaje By the face Y Schneider se marca la primera kill, no me lo puedo creer, eh ¡No! No me lo puedo creer No, no me la marco Voy directo, eh Ni lo pienso Alache Toma 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 Re caliente ¡Toma! Eh ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, Schneider! ¿Cómo me haces eso? ¿Cómo me haces eso, cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¡Hala! ¡El que me dio solo una asistencia! Toma ¡Hijo de tu tía! ¡Qué hijo de su tía! No me lo creo, eh No me lo creo Toma Alas, todo vendido ¡Hijo de tu tía! Impresionante, eh Nunca vi Nunca vi en lo que llevo jugando de LoL Una robada así, eh ¡Nunca! Hasta le doy a con bronca, ¿sabes? ¡Ah no! ¡Que yo voy para allá! ¡Sí! ¡No, no, no! Venga aquí, venga aquí cabrones que me están pegando a los minions hasta donde no pueden Que tú tienes que ir atrás mío, Nether Toma 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 Escudo Ven aquí A ver, que no sirve para nada ese ataque Muy bien ¿Nether, baqueaste? Ya bien Que te vaya bien nomás Que te lo llevo, eh Que te lo llevo, cabrón, eh Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Hijo de perra A las mil de monedas en un momentico ¿Mil de monedas? ¡Mil! ¡Mil le dieron! Cabrón Chicos, que no se crean que estoy medio enojado, eh Sí, estoy medio enojado, pero bueno No pasa nada Son cosas que pasan Al cabrón de Nether Y una kill El señor carne a inferno Uy, que mal le va Snether te mató, ¿no? Snether te mató, ¿no? ¡Olé! ¡Olé! Con el cuero de su hijo ¡Olé! 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 Snether, ven, 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 Snether Ven, dale, Snether ¡Me, Snether! ¡Olé! 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 ¡Que soy un tanque ¡Que tienes que ir atrás mío, cabrón! Cabrón, dale que se está teletransportando el cristo ese Eh... ¿Lag? Adiós Nada, no dije nada, Snether Siga así ¿Lag? Sí No, ya estás muerto Quédate tranquilo Y perdiste la torre De lindo, ¿eh? Así vamos, nada, es molar Inflige ocho de daño a México por segundo a los enemigos Y que nos inflige cien de daño adicional Que te acaba de... Que te reventaron la torre, ¿eh? Te la dejaron a casi la mitad ¡Mira la torre! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Karen, ven aquí! ¡Karen, venga! ¡Ven aquí! ¡No te vayas! ¡No te vayas, cabrona! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! Mira, yo veo que estás perdiendo a una Y una la dejaste atrás Sí, sí ¡Ven aquí, Snether! ¡Ven aquí! ¡Uy, chuy, chuy! Yo me veo venir a esto ¡Ah! A ver ¡Uy, pero qué pedo! ¿Pero qué pedo? Si te escucho bien en la llamada Sí, sí Ya me di cuenta que me escuchas bien Está medio muerto igual me dice Tu tía Y se me va Y me revienta Me revienta, ¿eh? Me revienta Se viene Se viene Se viene Curación Curación Yo tengo muerto ¿Cómo muerto? Yo tengo muerto ¿Muerto? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se buggeó la partida Pues a mí Te buggeaste tú Hijo mío La partida Le echa la culpa a la partida ¡Eh, eh, eh! Si me estás pegando dentro de la torre, cabrón Bueno A ver, a ver, a ver Yo me voy a salir del juego ¿Cómo voy a salir del juego? Ojo, ¿eh? Que no solo... No solo me ha dejado vendido en una ocasión Sino que también le he robado una, dos kills Toma Me cargué al primero, ¿eh? Este es el primero de muchos Igual me matan ahora, ¿sabes? Pero bueno Los minions, ¿eh? Ojo que se viene la de los minions Que no me ha pasado Ah, por cierto, chicos Hoy nos grabamos tres videos con el... ¿Snedder? Hoy nos grabamos tres videos con el nether Que cada tanto me fijo porque te pierdo, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo era? Control más al... Control más al... Control más al más suprimir, ¿crees? No, control más, está volado ¡Halo, halo, halo! Ah, acá está Eh, ni se han iniciado a la torrear Y creo que... Sacara una cosa que se llame el dolor Si justamente no está En estos momentos... Ya es Pero bueno Ah, por acá lo vi Por acá lo vi Eh... Finalizar la portátil Ah, ahí está La voz, ¿me escuchas? Sí, te... ¡Eh, no, no, no! Ahí está ¡Se llayan, cabrones! Que les estaba haciendo un saludito Joder, pero así sería la boopeada What the fuck La pago, el que ponte está Hoy no vas a entrar a la partida, ¿no? No, sí, 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 ya entro Ojo chicos, ese viene Me la voy a pasar toda sola Pide ayuda, mamón ¿Ayuda a quién? Si no necesito ayuda por el momento Por el momento, eh Bueno, cuando te roben los dos kills Me estabas pidiendo ayuda Cuando te roben los dos kills Me estabas pidiendo ayuda, eh Anoten, chicos, eh Anoten Anotenla Anotenla que de esta me voy a acordar toda la vida Y como para no acordarse, cabrón ¿Qué hijo de tu tía? Igual ya maté dos veces Me dices cuando aparezca reconectado No, si estás en la partida Pero ya te... ¿Te dijo que el jugador se ha reconectado? No Bueno, no me di cuenta Si me lo dijo, no le presté atención Joder Menú de ayudante ¿Ayudante? ¿Alguna vez te metiste una docena y media de salchillas en la boca? Y ese Israel puso, me cago todo junto Igual la está pasando mal el pobre Israel ¿Quién es Israel? El que tiene conflictos con Palestina Ah, sí, sí, ya sé quién es Israel, Gamer, Deer Carmen, Fargo, 0%, Jasmine, 0%, Pedro, Mistapen, 0%, Israel, 0%, Snyder, 77% Que se viene el Slap, eh El Olaf, perdón Ya sabemos, un muñeco Se cargaron al Olaf A Don Olaf Ven aquí, ven aquí Listo Ahí está Una menos A ver, vamos a comprobarlo Si, estás aquí Ok Empezamos Empezamos de nuevo Nether, dale Dale, Nether, dale, Nether Muy bien, Nether Vamos, empezamos Qué susto, Nether, me hiciste pegar, eh Vamos No se le hace eso a la gente que quieres Vamos, vamos Vamos Niner 4 Niner 4 Mira arriba Mira 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 la torreta de arriba, eh Olo Que va mal el chico Toma 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 ¿No te la esperabas esa, eh? Dice que él te la quitó Si, ya sé Ya no me importa Ya Con lo que estoy disfrutando esta partida Si, si Eso decía yo Tu torreta ha sido Destruido El Olaf Me lo cargo, eh Qué desolado El de arriba, míralo Ah, torre Pero no está haciendo nada Pero mátalo, hijo mío Racha sangrienta Pero tírale algo, un hacha, algo Bueno El mejor jugador Que ha presenciado la historia Lo tenemos en sub Nosotros dos, eh Vamos Vamos Ja He vuelto con fuerza la voz Porque que somos Con ganas de ir al baño, no? No No, ya fui Eso es eso, no? Ven aquí No, porque ya fue What? Te está subiendo Te está subiendo el pin altísimo Ah, el pin, el pin, vale Cada vez que dice alguien pin, pienso en algo sexual En algo sexual Bueno, cállate Ya, cállate Es que no No sé qué me pasa No sé qué me pasa No sé qué me pasa El personaje se me atuso hasta un momento Joder, pero si están chupando con Echon La están chupando de plenita en la boquita La están metiendo entera Y garganta profunda Eh, Nether Tampoco hace falta, eh Dale, duro es Nether Duro la torre de Nether Duro Duro es Nether Duro es Nether Vale, muy bien Eso me gusta, Nether No me dejes vendido, lo único Gracias Nether La puta que me parió No me lo creo, eh Le has vendido Y la dejó a la mitad de vida No me lo creo ¿Te mató? Muy bien Vamos, pececito Vamos, pececito El pececito del karma Muy bien, pececito ¿Cuánto va el tipo chetándose con nosotros? No soy No soy Ah Va 3, 3, 3 3 muertes, 3 asesinatos y 3 asistencias Y yo soy Voy Voy peor que él, eh Ojo 2, 3, 3 Este es para reventarte, encima te ríes Wey, 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 nos vinieron todos en todo ¿Qué pasó ahí arriba? Bueno, Fukake Ay, dios mío, Garen Acabas de cagar de una forma, Garen Pero viste que te lo dije, ¿no? El Garen este no sirve para... ¿Qué Garen? ¿El Hola? ¿Es el que dice? Ya hacía falta que te confundan los personajes, eh Voy bajando Bueno Y me han matado Estuvo entretenido, eh Que me tengo que hacer una corrida De la loma del pepino a... A top Pero no pasa nada Igual reapareces tú Y yo los agarro por detrás, ¿vale? O igual nos... O igual nos traen la... 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 la torreta Nada, que nos van a tirar la torreta, ¿no? Sí, qué Duro, Nether Vamos Vamos, que tengo el personaje más lento de la historia Un cacho... un cacho de metal oxidado Bien, eh Y el pececito volvió top Ojo que no tengo teletransporte, Toma 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 A la ver... Vale Ahora... ahora mide, Snyder Espero que me hayas escuchado, Snyder Uno menos Me voy pasando y me lo voy cargando, eh Que estoy todo potentado Ahora, una voladita... ahí está, muy bien Igual ¿En Nether? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? ¿En top? ¿En top? Porque... hasta los minions nos van a bajar la torreta Sí, sí, yo sé Qué bonito Y ahora el puto lab, en vez de estar en top, está en mid Eh, pero yo a principios de la partida te dije, mira, presta atención a sub ¿Te acordás? Parpadeamos Parpadeamos Miramos para abajo un momento Y se lo... se lo cargaron todo, eh ¿Cómo se llama al personaje este? Y ahora está... Ey, ojo que ahora está en mid Es que hay que andarlo vigilando al tipo ¿Se lo cargan? Lo cargaron mal ¿Y tú? Tú estás muerto A mí, a mí, a mí me mataron Igual cuando lleguen yo ya me cargué otra torreta Igual no sé cómo ustedes están Ay, Dios mío A mí me ha dado... No, ¿cómo rendirse? Me cago en todo No, lo vamos, grabemos otra Ya no, grabemos otra Esta partida quedó como el asco Quedó como el asco No, voy mismo Hijo de perra Me rindo, eh Ve a ayudar al Garem Que yo voy a ayudar al Garem Ay, ya vi, ya vi para esta la polla Se lleva a ir Se lleva a ir El... 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 ¿Qué va? A quien falta por botar Pero mata a los minions, hijo de la Gran Siete Qué minions, qué minions Ah, vale, estás tú ahí Ah, que se parten la madre los minions. ¡No! 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 ¡Espera a sources! ¡Qué personaje lento, me cago en todo! Ya no hacemos nada Sí, que vamos a salir La vamos a dar vuelta Mientras que no pierdan Sup, está bien Ve y farmea minions, bestias, lo que sea Veste tú, veste yo Mira, yo voy a farmear Bestias Los minions, cabrón No los dejes arriba, hijo de puta Esto es lo que hizo Hijo de su madre No, sí, se la suda Que le dio vuelta la cara Que le prestes atención A los míos Kindred, eh Me cago en su tía Debo ser el único que no hace Nada de buenísimo personaje Iba a decir una mala palabra Pero me retracto Alá, alá, alá Que pasé por un lugar que no tenía que pasar Me roban los lobby Me roban los lobby Me roban los lobby Eh, ve a DC, Snyder Que yo tengo que vaquear Caminando Pero tengo que vaquear Dios Que partida difícil Bueno, difícil no Ya no hacemos nada Ya no hacemos nada La mago Mira, ya no hago nada Ya no hago nada Farmea Lash Lash ¿Qué voy a farmear? Tenen que sí Por favor Por favor Por favor Te hundo, eh Te pego y te hundo Bueno Se viene Se viene, eh Se viene, se viene 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 Cabrones, no Cabrones, no Cabrones, no Es lo que pasa Por dejar A un compañero Solo Increíble 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 ¡Huevos! Toma, los cuatro eh, los cuatro, los cuatro, los cuatro, los cuatro, los cuatro. Hay uno que se va a ir a un pulchito de día. Un pulchito, un pulchito me la va a dar a mí, ¡que no le pegan la Utilus de mierda! ¡No! Yo la verdad, yo ya voy a matarme, a automatarme o algo. No te automates, pégale a los minions, Schneider, que te van a dar algo de experiencia, por lo menos. Ve ADC, ADC, Schneider. ¡ADC, Schneider! ¡ADC, Schneider! Eso era lo que yo quería, ahora sí me voy a eso. Me... ahora sí me voy a decir. Digo, ya no hace falta, eh. Muchas faltas ya no hace. Eso era lo que yo quería, ahora sí me voy a decir. ¡Pero no te mates, cabrón! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Le hice la mayor de año! ¡Y se roba la kill el hijo de su perra! ¡Yo flipo! ¡Flipo! ¿Y yo? ¿Y yo? ¡Puuh! ¡Te cagas! ¡Dale rendir! ¡Rendir! ¡Rendir! Estoy dándole a los minions con todo de neve. ¡Que los estoy hundiendo! ¡Mira! 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 ¡Ya vinieron los minions! ¡Joder! ¡Ayuda! 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 ¡Yo lo voy a respetar! ¡Por favor! ¡Y ahora me vienes! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Mira lo que estoy haciendo yo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que no te me escapas! ¡Que no te me escapas! ¡Dije! ¡No te me escape! ¡Por favor! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Arriba! ¡Pulse! ¡Ah! ¡Estamos! ¡Muy bien! ¿Dónde estoy? ¡Hala! ¡Que termino toda la torreta! ¡No se comprendo! ¡Asesinato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va a dar algo! ¡Ay! 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 La han rendido... Ya han rendido... ¡Ya han rendido! ¡Ya han rendido! La han rendido... Hasta la próxima, chao, chao A ver, no, espera, espera que se termine que igual la remontamos Venga, vamos, vete a cagar Te quiero, Nether ¿Hala? ¿Que igual? A ver, espera Vamos, que no se va a montar, hijo mío Dale Nether, que tú eres una máquina comprando Vete a cagar, vete a cagar Me molas, compadre Ay, Dios mío Snider, que ahora me moló vivo Mira, te vas a molar, no, siento a la cara Eso, igual, por un error de sintaxis, no entendí muy bien lo que dijiste, pero bueno Vamos, que se farnea con Kindred, mira Algaren, 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 Snider, dale duro Algaren Algaren, sí, Algaren, Algaren, y el que me está partiendo la cara, ¿eh? Me está partiendo la cara Igual, a mí también Nada, chicos, si os ha gustado, tenéis su like y comentario Nos vemos hasta la próxima Un beso, un saludo, y chao, chao Muchas gracias, señor